Para este barrio, para la asociación vecinal Brigadier Estanislao López y para toda la comunidad, porque estamos habilitando una nueva obra. La construcción de este tinglado se inició hace muchos años y en las anteriores gestiones del Intendente Plasensotti se aportó para hacerlo realidad. El año pasado, el Intendente se había comprometido con los directivos de la vecinal a darle un fuerte impulso para convertir el tinglado abierto en un salón de usos múltiples sabiendo que el mismo serviría para el desarrollo de gran cantidad de actividades sociales, culturales y deportivas, beneficiando no solamente al barrio, que ha crecido mucho, sino también a la comunidad toda. En el mes de marzo pasado, se iniciaron las obras con la construcción del cerramiento con mampostería del lado oeste y la colocación de un nuevo portón. Posteriormente, se ejecutaron los trabajos para la instalación de las correas y columnas metálicas faltantes con sus respectivos refuerzos. Luego, llegó la etapa de instalación de la cubierta del techo. Posteriormente, completamos 200 metros cuadrados de piso faltante y la elevación reglamentaria de la pared medianera del lado norte. Seguimos con el cerramiento lateral en sus cuatro caras, con la colocación de ocho ventanas en sus lados oeste y este y la instalación de un nuevo portón de aluminio de importantes dimensiones para el ingreso principal. Y hace pocos días, finalizaron los trabajos con la colocación de la totalidad de las canaletas y bajadas que sirven para colectar y evacuar el agua de lluvia y también se mejoró con ripio la explanada de ingreso a este lugar. Una obra de gran magnitud, con 710 metros cuadrados cubiertos, concretada en muy pocos meses y que se llevó adelante con recursos propios y genuinos del gobierno de San Carlos Centro. Para iniciar este acto, con profundo respeto, entonamos...